Mira, ¿ves? ¿Qué es esto? Mira, hay algo Esto estaba en la puerta Si han entrado por allí, quiere decir H20 que el payaso tiene que estar escondido ¡Ay, Dios mío! Esta payasa lo que hace es venir a atormentar a los youtubers y como sabe que ahora ha llegado el verano y ya podemos bañarnos aquí en la piscina ¿Ves? Pues ha venido aquí a molestarnos ¿Qué es eso? Chicos ¿De qué es esta peluca? ¿De quién puede ser? Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez Chicos, no sabéis lo que acaba de pasar Sarita Queen me ha llamado por teléfono y me acaba de decir que la payasa Pinky viene hacia aquí ¡Maldita sea! Chicos, no me lo esperaba Ahora que ha llegado el verano, ahora que llega el momento de bañarnos en la piscina, fijaros que la tenemos preparada ya para bañarnos, para pasarlo bien aquí con los chicos y con todo el mundo Y dice que la payasa Pinky se está acercando a nuestra casa, no me lo creo, pero bueno vamos a ver chicos, lo que yo tenía entendido es que esta payasa estaba en Argentina con parcerico, ¿qué es lo que hace ahora aquí? Porque ha venido, espérate, a lo mejor como ha llegado el verano, quiere aprovechar el buen tiempo y ha venido aquí a bañarse en la piscina Podría ser, pero ¿por qué aquí? Justamente aquí Espérate, ahora que lo pienso, esa payasa lo que hacía normalmente es atormentar a los youtubers Lo que quiere es que nosotros no lo pasemos bien Dios mío Esto es muy peligroso Si la payasa viene aquí, lo que va a venir es hacernos la vida imposible No puede ser, necesito neutralizarla, necesito que no venga aquí Dios mío, espérate Sarita había dicho que había visto a la payasa cerca de su casa y que venía hacia aquí Lo que tengo que hacer es echarla aquí como sea Espérate un momento ¿H20? ¿Qué? ¿H4? ¿H20? Dios mío ¿Te has enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido, H4? Sarita me acaba de llamar y dice que la payasa Pinky viene hacia aquí ¿Sabes quién es la payasa Pinky? ¡Oh! ¡La payasa Pinky H4! ¿Tú la conoces? ¡Me suena algo! Sí, entonces te suena igual que a mí La has visto en los vídeos, ¿verdad? Sí, la he visto y es muy peligrosa Es muy mala con los youtubers Es lo que me acaban de decir Y dice, ¿sabe lo que dice Sarita? Que viene hacia aquí Y no me digas que viene hacia aquí, H4 ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que hacer un plan ¿Un plan para qué? ¿Para evitar que venga o para acabar con ella? Para acabar o espantarla Para que se vaya Algo, algo, hay que hacer algo H20, no podemos seguir aquí tan tranquilos Si la payasa Pinky viene hacia aquí Tenemos que intentar trazar un plan para acabar con ella Vamos a ver, chicos Lo primero que tenemos que hacer Tenemos que saber si esta payasa es tan peligrosa como dicen Vamos a ver, chicos Si vosotros tenéis alguna información sobre ella Si sabéis quién es su padre, su madre Sus hermanos, sus amigos Por favor, tenéis que escribirlo en comentarios ¿Vale, chicos? Y todo lo que sepan que lo diga en comentarios Todas las cosas lo tenéis que decir para informarnos Para saber cómo tenemos que actuar ante ella, chicos Porque parece ser... Es peligrosa, pero no sabemos al nivel que llega Nosotros hemos tenido aquí a payasos muy peligrosos Pero no sabemos si esta payasa es todavía peor Así que escribidlo todo en comentarios Y yo lo que voy a hacer es concentrarme Y leerlo ahora mismo en directo Para informarme bien Pero para eso necesito que deis todo un pedazo de like Así que a la de tres vamos a dar like Una, dos y tres ¡Likes! ¡Damos los likes! Bien, chicos, gracias Muchas gracias por esos likes Y ahora vamos a concentrarnos Espérate, H20 Detrás de ti, corre, mira ¿Dónde es aquí? ¿En la Ame? ¡No! Que no hay nada Es que está Skywalker Mira, como Luke lo ha visto ¡Oh! Mira, ¿ves? ¿Qué es esto? Mira Si hay algo Cógelo, H20, a ver lo que es Espérate Tiene pinta de ser... Cuidado con ese bicho Que quería saltar encima tuyo ¿Qué es esto? Ay, H20, que es bicho más feo H20, cógelo Lo cojo A ver lo que es, corre Tenemos que analizarlo ¡Uy! Cuidado ¿Qué pasa? Ah, no pasa nada Esto es... ¡Uy! ¿Sabe lo que es? ¿Qué es? Esto, mira ¿Qué es? Es que no lo sé, H20 No te veo bien A ver, mira, a ver H20, esto es algo... A ver, corre Vamos allá a la sombra Que no veo nada H20, ¿qué es eso? Espérate Míralo que está allí A ver, un momento Quítatelo un momento Que quiero mirar lo que es H20 ¿Qué puede ser esto? Esto es de un payaso Mira Más concretamente Más concretamente, H20 Yo creo que esto es De una payasa Mira Espérate, vamos a hacer una cosa No me digas que es de una payasa Claro, porque esto es una felpa Mira ¿Qué pasa? Espera un momento ¿Sabes qué? ¿Qué? No será de la payasa Pingüina Es de como se llame Claro, H20 Eso es lo que quiero saber Quiero preguntar a los chicos, chicos Por favor Esto es lo que va a hacernos saber Si la payasa está aquí O no está aquí Chicos Esto que tiene H20 en la mano ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Mira lo que le hace Es mi skywalk Mira Mira H20 Es verdad Porque sabe que es de una payasa Uy, es verdad Mira Uy, mira Chicos Chicos Necesito que me digáis Y si en los vídeos de la payasa Y si en los vídeos de la payasa Pinky Salía con esto Ahora no la tenemos dentro de casa O por aquí fuera H20 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 Le estaba contando a los chicos Que la payasa Ha podido venir aquí a la casa Porque quiere atormentarnos Como ya sabes Esta payasa lo que hace es Venir a atormentar a los youtubers Y como sabe que ahora ha llegado el verano Y ya podemos bañarnos aquí en la piscina ¿Ves? Es verdad Pues ha venido aquí a molestarnos Claro que sí Seguro que sí H4 Entonces lo que tenemos que hacer Seguro que ha venido Chicos Tenemos que encontrar a esta maldita payasa Antes de que sea demasiado tarde H20 Rápido ¿Qué quiere decir esto? Espérate Quiere decir algo seguro H20 está clarísimo Que esto es de un payaso Sí, H4 A ver No sé si sabes que el otro día Mira lo que encontramos Chicos El otro día Nos llegó una caja chicos Que traía dentro Dos objetos de payasos Y parece ser que era de un payaso Conocido también Mira chicos Esta es la caja Y dentro de la caja Mirad lo que había Había un zapato de payaso ¿Y dónde está la peluca? ¿H20? ¿Dónde está la peluca? Había una peluca H4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me temo que aquí hay más de un payaso H4 Dios mío Me temo que vamos a tener dos payasos No puede ser La peluca no está En la caja Espérate Déjame que piense H20 Chicos Nos llegó una caja Que tenía una peluca roja Y un zapato De payaso Y conseguimos descubrir Que era del payaso enano Bigger ¿Qué ocurre? Que ahora ha llegado también Otro objeto Que lo tiene H20 Que también es de otro payaso Chicos Parece que los payasos están entrando aquí en casa Maldita sea H20 ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué? Que los payasos están aquí Corre, ven, baja Rápido Tenemos que descubrir por dónde han entrado Si han entrado ¿En qué sitio están? Es verdad H4 Tenemos que ir con mucha cautela Chicos Lo que hay que hacer ahora Es intentar saber por dónde han entrado H20 Es lo mejor Esto estaba en la puerta Si han entrado por allí Quiere decir H20 Que el payaso Tiene que estar escondido Ay, Dios mío Esta payasa está por aquí escondida Lo que no entiendo, chicos Es por qué nos mandaron Una caja Con ropa del payaso Bigger ¿Qué significa? Debería de haber venido en la caja Dentro del payaso Pero no estaba A lo mejor es que cuando estaba llegando a la casa Se escapó Se fue por otra zona Podría ser eso, chicos A ver Una cosa muy importante Ahora que estamos aquí Me ha venido a la zona más alta de la casa Y desde aquí es de dónde H20 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Mira lo que hay ahí Al lado tuya ¿Qué es tomate? No, eso no Estos son tomates Yo los estoy plantando Digo aquí, aquí ¿Qué es eso? H20 ¿Qué es esto? Pues una peluca de payaso O de payasa Mira Es una peluca roja Rosa Espérate un momento Coge el H20 A ver, dámela Chicos ¿De qué es esta peluca? ¿De quién puede ser? Chicos Si me decís en comentarios De quién es esta peluca Por favor Os voy a dar un pedazo de like A ver ¿De qué payaso puede ser? H20 Es una peluca rosa Me temo que sé de quién es Pelos rosa de payaso H20 Sí ¿Tú eres capaz de saber de quién es? Pues venga, dilo A la de tres Una Dos Y tres Creo que es de un Pinky ¿De qué? ¿De qué? De un Pinky De la payasa Pinky Dios mío La payasa está guina ¿De un Pinky ¿De un Pinky De un Pinky ¿De un Pinky ¿De un Pinky